Hoy el más destacado del encuentro de 3-2 cuadrangular, un doblete, dos carreras anotadas, una impulsada, hiciste desastre como siempre Franchi Cordero, háblanos de ese cuadrangular, sobre todo cuando le bateas al zurdo Valdés, un lanzador difícil y veterano además en esta liga. No, contentísimo con el resultado del juego, contento de contribuir con el equipo también, y no, nos rendimos, estuvimos sacando la cara por el equipo, fue un juego bastante cerrado, pero logramos la victoria que es lo importante. ¿Desde que le diste a ese batazo sabías que se iba del parque? Realmente no, pero nada, contento que pasó la balda. Franchi, el equipo Leones del Escogido se mantiene invicto en este round robin jugando en casa, ¿qué se debe a esa química en el estadio quisqueño? Nosotros sabemos, cada quien se siente cómodo en su casa, a nadie le gusta que entre un ladrón a jugar en su casa, y eso es lo que nosotros estamos tratando, de que uno gane en casa y tratar de ganar partidos también en la ruta. Y todavía le quedan encuentros, mañana regresan nuevamente a este escenario, ¿qué hacer, no? Sobre todo cuando sabemos que el round robin es la parte en donde menos margen de error hay que tener. Así es, no, mantener la química de juego, mantenerlo enfocado y darlo todo como siempre lo hacemos. Las palabras a toda la afición, hoy no te salvaste de la entrevista. Que sigan viniendo al play, apoyarnos, apoyarnos, que siempre encontramos sacando la cara por ustedes, y nada, vamos arriba, vamos por la corona. Felicidades, Franchi. Gracias a ti. Felicidades. Felicidades.